Hola, buenos días. Gracias a todos por acercarse al Palacio Municipal. Bueno, un poco repetir lo que dijiste, vamos a hacer entrega a este desfibrilador automático externo a la localidad de Tres Sargentos, más bien a su enfermera encargada de la sala, del CAPS, a Aurora Lemov, donde ya está instalado el gabinete donde va a ir en la salita y que el día de mañana ante cualquier eventualidad pueda ser usado o cualquier evento que se organice en Tres Sargentos esté a disposición y que esté la gente capacitada como para usarlo en el caso de que sea absolutamente necesario. Ojalá que nunca tengamos que usarlo, pero si sucede un evento, una eventualidad, lo tenemos a mano y ya hoy por hoy tenemos esa herramienta tan útil. Así que, bueno, ahora vamos a entregarle el desfibrilador para que lo lleve y ya esté funcionando a partir de hoy en el CAPS de Tres Sargentos. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a estas capacitaciones. Primero a Luciano y Vanessa, ¿verdad? Sí, está por la escuela. Acá, ya está. Bueno, agradecer que estén presentes. Luciano ya ha venido también a un evento de bomberos voluntarios y sé que están trabajando codo a codo con el equipo local, con José, con el director de salud, con todos, ¿no? Porque en definitiva todos nos preocupamos. Acá hay también enfermeras y gente de empresas que han colocado este equipamiento. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos que nuestra sociedad siga avanzando y creciendo en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la persona, del hombre. Y, bueno, en ese sentido se viene haciendo un trabajo muy importante, muy fuerte, que nosotros valorizamos mucho y se ve justamente en las instancias límites, en las catástrofes o en donde alguna persona la está pasando realmente muy mal. Con orgullo nos hicimos en el acceso a nuestro municipio un equipamiento similar y ahora va a estar en tres agendos y obviamente vamos a seguir invirtiendo también en la localidad de Goini, donde sea necesario. Así que agradecer a todos por colaborar en la capacitación y por contribuir porque Carmen de Reco tiene un poquito cada día mejor. Bueno, que disfruten esta capacitación porque le voy a dar la palabra al director que hoy nos acompaña y de alguna manera encalana esta reunión para, bueno, que nos cuente un poquito cuál es el objetivo de esta visita. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero, como dijimos antes, felicitar al intendente y a todo su equipo. Realmente tienen un intendente que se preocupa por la seguridad de ustedes. No solo la seguridad es el tema policía, sino es el tema salud, el tema de defensa civil y mucho más. Todas estas pequeñas acciones ayudan a salvar vidas y realmente que el municipio invierta en este momento en los que son los DEAS es muy importante. Así que felicitaciones al intendente, a usted y a todo su equipo. Por supuesto, al director de defensa civil local, a José, con quien realmente trabajamos todo el tiempo, estamos comunicados para cualquier tipo de emergencia, o como en este caso, para prepararnos para ella. Así que bueno, felicitaciones. Nos vamos a dejar después con el equipo de la Dirección de Educación Civil de la Defensa Civil de la Provincia para trabajar. Es un equipo que ya viene formado hace dos años, viene trabajando fuertemente en los municipios de la Provincia de Buenos Aires, brindando capacitaciones. Realmente a nosotros nos interesa como provincia poder trabajar con ustedes, bajar el territorio, brindar capacitaciones, trabajar con la gente, que aparte de que es lo correcto, es lo más lindo estar acá hoy compartiendo este momento. Así que bueno, felicitaciones y muchas gracias.